Bienvenidos a todos a este canal otra vez ¿Alguna vez habéis visto ese tipo de fotografía que salen unos aros de fuego en la noche? Pues os voy a explicar cómo hacer esos aros de fuego que os van a encantar En primer lugar, se necesita una varilla de estas típicas de cocina Esta la compré en Ikea en un pack de varias cosas y como nunca la uso pues voy a utilizar esta Luego, una cuerda se necesita Se suele decir hacer con una cuerda también de acero Porque como vais a ver se va a necesitar quemar Pero yo lo he visto hacer también con estas cuerdas y no ocurre absolutamente nada Y lo último, pero más importante realmente, lana de acero La lana de acero y que sea de un número 0 o 0, 0, 0, da igual Es suficientemente fina y esto es lo que necesitaremos para quemar y hacer las chispas Sujetar la cuerda al mango Hay varillas que tienen aquí un hierro que se puede meter y hacer un nudo Pero como yo no tengo, lo que haré es pegarlo así con celofán o cinta o lo que sea Y se coge trozos de la lana de acero y se mete aquí dentro Se enciende con un mechero y se da vueltas con la cámara y el trípode Haciendo fotos de larga exposición Para los que no sepáis lo que es la larga exposición Pues básicamente es hacer una fotografía con un trípode que esté muy estático Y que la velocidad de obturación sea muy larga Eso lo que facilita es que se capture luz durante más tiempo Y por esa razón se pueden hacer este tipo de dibujos en la fotografía Pues típico que hace la gente con el mechero, con luces Nada, vámonos para allá A todos Bueno, ya estamos aquí en el coche Y nos vamos a ir echando leches porque El atardecer está cayendo ya Y si no, no me dará tiempo a hacer lo que yo quiero Así que vamos para allá ¡Suscríbete! Vamos a esperar a que caiga más la noche He hecho unas fotos, he hecho unos vídeos Y ahora es muy importante que baje un poco la marea Para poder hacer fotos aquí muy guays ¡Oh! ¡Oh! Me he mojado entero Ya he podido volar el dron Y hacer alguna buena cinemática de este sitio Y ahora, pues nada, seguramente me pondré aquí a cenar Con este atardecer Y esperaré a que se haga de noche Para hacer lo que he venido a hacer Bueno, pues ya estoy aquí Ya se ha hecho de noche Y muy importante venir a un sitio donde no puedas quemar nada Por ejemplo, aquí que es todo arena, no hay problema Cerca no hay ningún tipo de hierba o algo que se pudiera quemar Así que nada, muy fácil Ahora vamos a empezar metiendo un trozo de lana de acero Aquí dentro, en la espumadera Y aquí ya tengo la cuerda toda hecha Y lo que voy a hacer es poner la cámara en larga exposición Y empezar a dar vueltas Y vamos a ir probando a ver qué sale Aquí tenemos la lana de acero Vale, y los ajustes van a ser los siguientes Vamos a poner un F de 8 El ISO vamos a ponerlo en 100 Y el tiempo aquí Vamos a ponerlo Pues por ejemplo Yo pondría unos 30 minutos Vamos a intentar hacer 30 minutos Y luego pues vamos variando Pero más o menos Yo creo que así puede salir Vamos a utilizar este mando Ya que estoy solo Pues me daré aquí Y empezaré a hacer la foto Bueno pues ya está Ahora nos vamos a ir a casa Y lo próximo será Editar las fotos que han quedado Perfectas Muy bien pues ya estamos aquí en casa Y estamos listos para editar Las fotos del otro día Al final cambié un poco los ajustes Empecé probándolo con el F8 Pero me parece que me quedaba un poco oscuro Lo que era el cielo Y empecé bajándolo poco a poco Pero bueno Ya os dejo aquí Cada foto como hice Con cada ajuste Cogemos aquí las fotografías que tengo en esta carpeta Y las meto en Lightroom Como siempre Edito en Lightroom Ya lo sabéis Vale aquí tengo las fotos Importamos Y lo abrimos Y lo abrimos aquí En grande Revelar Ahora estamos viendo el resultado de la primera foto ISO 100 16 milímetros el objetivo F8 y 30 segundos de exposición Así que vamos a ver Cómo se comporta ahora cuando la editemos Vale empezamos Con las sombras Los blancos Quizá un poco la exposición la subimos Queda un poco castigada Bajamos las altas luces Ha quedado como un poco verdosa Así que le voy a hacer un poco más fría Y le voy a dar un matiz morado Y voy a darle un poco de claridad Estas fotos así De este estilo Queda bien con Con bastante claridad Pero aún así la montaña no me convence Creo que voy a Quitarle un poco de sombra Yo no debería verme Realmente tanto Hubiera sido mejor que hubiera ido más De más oscuro Pero bueno No hay problema Pasamos a la siguiente foto Vamos a ver Estas dos fotos Son muy parecidas Las voy a sincronizar Con todos los ajustes igual Y aquí ya Se ve de otra forma Porque Aquí en lugar de F8 Ya había F4,5 Era un poco más luminosa La fotografía Y aquí ya Se ve un poco más Todo el El cielo Las nubes Las estrellas Así que esta misma La voy a sincronizar Con la siguiente Pero aquí Aquí ha quedado demasiado luminosa Así que voy a bajar un poco La exposición Voy a quitar altas luces Voy a hacerla un pelín más fría Pero me gusta como queda Un poco de oscuridad Voy a poner un poco Quitar un poco de sombras Esta foto es bastante buena Me gusta mucho Veamos la siguiente foto Vamos a ver si podemos copiar Estas ya eran 2.8 las dos Así que vamos a sincronizar Todos los ajustes Y aquí tendríamos Esta foto Que Yo creo que Ha quedado Con mucha luz Voy a bajar un poco de aquí Para que quede más oscuro Voy a quitar altas luces Voy a quitarle un pelín de sombras Los blancos Los voy a mantener Porque me gusta el tono Vale Me gusta bastante Ya ves que no es una edición Así de mucho color Es más bien la realidad Pero como las chispas Eran muy llamativas Yo creo que ha quedado Espectacular Y pues yo creo que Como más o menos mantuve Lo mismo Voy a ya sincronizar Todo lo que queda Con el mismo look Aquí veis que hice En este sentido los giros Y quedaron Quedaron de otra manera Como una falda Parece Y la última Espectacular De noche Con las estrellas El reflejo en el cielo Esto es una barbaridad Esta foto es Es exquisita Es que además Ha quedado Nada castigada Ha quedado Increíble Me encanta Vale Pues nada Esto sería todo Más o menos Como he editado las fotos Os dejaré Los valores De como La he ajustado Y Ni son Ni son Los valores Gracias.